¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos por acá otra vez! ¿Qué les parece si para empezar escuchamos una canción? Uy, ahora yo te pregunto, ¿sabes qué es la Biblia? La Biblia es la gran carta de amor que Dios Padre nos escribió. Está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento relata lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento cuenta el nacimiento y las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles. Podríamos decir que la Biblia, palabra de Dios, es como la semilla que Dios tendrá en nuestro corazón, como pan que nos alimenta, como lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer, como fuego que enciende nuestro corazón, como una lámpara, una luz que nos ilumina en la oscuridad, como una espada de dos filos que penetra en el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No te olvides, la Biblia es la palabra de Dios. A través de ella, Dios nos muestra cuánto nos quiere y nos invita a seguir el camino del amor. Gracias por pasar a visitarnos. ¡Hasta la próxima! Y no se olviden de suscribirse.